Zombies en Colombia. Capítulo 6. Revolución. Domingo 1 de Enero de 2017, Área Desconocida, Irán. Miguel, ¿podemos hablar ahora? De acuerdo. Vale. Miguel. ¿En serio todo ese sufrimiento se tardó todo el día? Pues si hablamos de tiempo psicológico, pues yo diría que se demoró mucho más que un día. Pero en tiempo real, eso tardó un par de horas. ¿Y entonces qué hiciste durante el resto del día? Después de ese largo calvario. Desperté lleno de mi propia sangre, pero no sentía ningún dolor. Me quité la sangre y vi que ahora era más alto y fuerte de lo que jamás había sido. Posteriormente el científico me dio un arma y una espada, y me sacó de la base que al parecer es mucho más grande de lo que aparenta, para matar a todo zombie que viniera hacia mí. El científico entró a la base y cerró las grandes puertas de metal. Me quedé atónito viendo como una gigantesca horda de zombies se dirigía hacia mí. Disparé hasta agotar todas y cada una de las balas, más sin embargo aún habían demasiados zombies, que seguían achicando mi espacio. Aunque rebané a un gran número de ellos, eventualmente uno logró morderme en el brazo izquierdo. Sentí un dolor muy intenso, y no fui capaz de mantenerme de pie. Por un momento creí que iba a morir, o que me convertiría en uno de ellos. Que a la hora de la verdad vendría siendo lo mismo. Logré quitarme el zombie de encima, y al mirar mi brazo, me impresioné mucho al ver que este se regeneró por completo casi instantáneamente después de matar al zombie. Mate a los que quedaban, y vaya que me fue muy fácil después de ver que ya no podían infectarme. Amo. Ya veo. En un instante, un científico entró de repente, acabando con nuestra conversación. Rusa, veo que ya sabes lo que haremos contigo. Así que ven acá y evítate más dolor. Yo me quedé viendo como ella se iba poco a poco, pensando en lo que iba a pasarle. Durante dos horas estuve pensando más que nada en todo lo relacionado a mi patria. Colombia. Cuando menciono su nombre se estremece mi voz. ¿Qué no daría yo por ver las montañas de mi tierra? ¿Qué no haría yo con tal de ver ondeando tu bandera tricolor sobre el edificio Coltejer? Colombiano, ven acá. ¿Qué quieren ahora? ¿Qué acaso tienes algo mejor que hacer? Bueno. No. Bien. Que hayas sido el primero en recibir la mejora no es por mera coincidencia. ¿Por qué? Pues, tienes algunas características genéticas y mentales, que los otros no tienen. Por esta razón, hemos visto que lo mejor será que recibas algunas cosas que los demás no tendrán. ¿Y qué son esas cosas? Ya lo verás. Me llevó a una rara habitación y me dio una cápsula para dormir, aunque yo no sabía que era para eso. Desperté después de un largo rato, con un gran dolor en la cabeza. Me senté en una silla que había por ahí, y unos pensamientos muy extraños comenzaron a invadir mi cabeza. Se siente como si fueran recuerdos, pero sin duda no lo son, ya que nunca he experimentado esas cosas. Después de unas dos horas, me levanté de ahí y me dirigí hacia mi alcoba. Cuando entré, escuché un llanto proveniente del baño. Bueno, Shana. ¿Todo bien? ¿Miguel? ¿Podrías entrar? Pero. ¿No estarás desnuda? ¿O sí? Si lo estoy pero eso no importa, entra ya. Emmm. Bueno, si tú lo dices. ¿Por qué lloras? ¿Aún te sigue doliendo o qué? No. No es eso. Cuando me inyectaron la cura y las modificaciones biológicas, sí sentí un gran dolor como ningún otro. Pero cuando acabaron ya no sentí más dolor. Y al igual que tú estuve matando zombies el resto de la tarde. ¿Y si es así entonces por qué estás llorando? Es que no puedo evitar pensar en mi familia. En serio los extraño muchísimo. Yo también extraño a mi familia en Colombia. Y la verdad. Me es muy duro pensar que lo más seguro es que están muertos. Que no daría yo por volver a verlos una vez más para saber que están bien. Yo igual. ¿Qué tal si nos secamos y nos vamos a la cama para seguir hablando? Bueno. Vamos. ¿Sabes algo? ¿Por qué seguimos a esos tipos sabiendo que fueron ellos los que indirectamente nos hicieron esto? Es verdad, pero creo que es mejor esperar a saber algo más sobre sus intenciones. Lo digo porque no creo que lo único que busquen sea acabar con estos gran hijueputas zombies de mierda. En mi opinión debe haber algo más. Es cierto. ¿Y a qué crees que se refería el científico cuando me dijo que el día de mañana sería mucho peor? Pues. Supongo que mañana tendremos que matar a muchísimos zombies. Lunes 2 de enero de 2017. Hoy por la mañana, nos despertaron a Shana y a mí, y nos encontramos con los otros trece en un salón en el que posteriormente nos agruparon de a tres. Aunque debo destacar que no era necesariamente por el idioma que cada quien sabía hablar. Tanto así, que a mí me tocó con Shana y con un iraní. Sé que algunos no van a poder entenderse entre sí. Tomen este dispositivo y pónganlo dentro de su oído izquierdo. Así, podrán hablar entre ustedes. Me puse esa cosa dentro del oído, y le pregunté al iraní si podía entenderme. Esto en serio funciona. ¿De dónde eres? Esto es genial. Soy de Colombia, y vos eres persa. ¿Verdad? Sí hermano. Soy iraní. Este artilugio hace que ustedes puedan hablar en su idioma materno, y hacer que el receptor lo escuche en su propio idioma. Tanto así que yo lo estoy usando en este momento para que ustedes puedan entender todo lo que digo. Bien, sucede que hoy los llevaremos a distintos puntos en Irán para que combatan a los zombies, por lo que la comunicación entre ustedes es esencial. Muy bien, vayan a la armería y tomen lo que se les antoje. Fuimos allá, y yo tomé una ametralladora y una escopeta, al igual que el iraní. Las ciudades a donde irán serán las siguientes. Teherán, Tabriz, Abadán, Shibat y Amesed. Suban esas escaleras y móntense en los helicópteros. Nos subimos al helicóptero que nos llevaría a la ciudad de Abadán, a petición de Masoud. Cuando llegamos allá, empezamos a dar bala tieso y parejo hasta que logramos situarnos en una buena ubicación para matar a los zombies. Cuando se agotaron las balas de la ametralladora, tuve que sacar la escopeta y matar a todo zombie que viniera por mí. Sin embargo, más temprano que tarde, tuve que empezar a golpear a los zombies porque los cartuchos de la escopeta también se me acabaron. Aunque he de destacar que no malgaste ninguna bala. Fue entonces que Masouda encontró una espada en el suelo, con la que acabó con los zombies que aún quedaban por ahí. Oigan. Ustedes decidirán si seguirme o no, pero mi familia vivía no muy lejos de aquí, y quiero saber qué ha pasado con ellos. Te seguiré hermano. ¿Y tú, Shanna? Supongo que también iré con ustedes. Eso duramos caminando unas dos o tres horas pero no llegábamos a ninguna parte. Bexadet. ¿Falta mucho? Mujer, ¿acaso ya estás cansada? Yo desde pequeño, hacia un trayecto aún más largo que este desde mi casa hasta la escuela, sin tener ningún tipo de modificación. Parcero eres el mejor. ¿Qué significa parcero? Si es en serio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir gran amigo, por lo menos en el dialecto paisa. La verdad yo no quería seguir caminando, pero creo que Shanna y Masouda harían lo mismo por mí. Vengan, que ya llegamos. Llegamos a una casa en las afueras de la ciudad de Abadán, y vimos que estaba totalmente a oscuras, por lo que Masouda encendió una linterna y posteriormente su mamá lo abrazó al poder verlo. Nos presentó a su familia, y nos dieron una gran cena, que en verdad necesitábamos tras unas trece o quince horas sin comer o beber algo. Estuvimos hablando por un largo rato, y cuando termine de comer me levante para llevar los platos a la cocina. Vaya que hace rato que no comía algo tan delicioso. Cuando estaba allí, escuche que alguien derribó la puerta, y asomándome vi que un soldado tomó al hermano menor de Masouda amenazó con matarlos y los tres no volvíamos a la base. Sin embargo, ese pendejo no vio que yo estaba detrás de él, por lo que me fue bastante fácil arrebatarle el arma y acabar con él. No obstante, los otros soldados que estaban con él empezaron a dar bala. Persa. Protege a tu familia. Nosotros nos encargaremos de ellos. Así pues, Shanna y yo salimos y después de algunos minutos los matamos a todos. Cogimos el auto en donde llegó esa gente, para dirigirnos a la base ya que al intentar escapar, sin duda matarían a la familia de Masouda. Martes 3 de enero de 2017. Persa. ¿Aquí siempre se siente este caluroso clima? En esta zona en particular, sí. Ya está amaneciendo. Vaya que esos cabrones deben estar muy enojados por nosotros. Espero que nunca más se vuelvan a meter con mi familia. Yo creo que ya los van a dejar en paz, porque después de todo es a ti a quien necesitan. Y si llegan a hacerles algo malo, pues nunca volveré a colaborarles en nada por mucho que me fuercen. Exacto. Emmm. Me da algo de pena. Pero debo ir a orinar. Después seguiré conduciendo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estarán los demás? Me levanté con un gran dolor en el pecho, y caminé hasta que vi al Persa. Miguel, estás vivo. ¿Por qué dices eso? Al parecer no te enteraste de que te dispararon. ¿Verdad? ¿Me dispararon? Verás, cuando saliste del auto, caminaste un poco y ahí recibiste un disparo por parte de un francotirador. Yo salí del auto, y acabé con el francotirador una vez que lo encontré. Shanna te tomó creyendo que habías muerto, y estuvo contigo hasta que yo maté a todos los que estaban en este pequeño refugio. Emmm. ¿Entonces los mataste solo por mí? Sí, parcero. Ja. Pero si Shanna estaba acompañándome, ¿entonces en dónde está? Está afuera. Gracias. Salí de aquella alcoba, y vi a Shanna, que aún seguía llorando. Shanna. Miguel. ¿Estás bien? Se necesitará mucho más que esto para matarme. Llegué a pensar que habías muerto. Sí. Me arriesgué por algo estúpido. Pero bueno, aquí estoy. Estuvimos hablando por un largo rato, hasta que llegó un helicóptero que se posó sobre el techo de un edificio que teníamos al frente. Fuimos a ver, y vimos que eran algunos soldados liderados por el mismo científico de siempre. Que nos hizo subir al helicóptero en el que vino. Una vez llegamos allá, nos reunimos con los otros doce, y después de que el científico nos dijo algunas cosas, se marchó y posteriormente se cerraron las puertas de ese cuarto. Entonces, pasó algo que yo no me esperaba. Almagor Eleazar, un judío proveniente de Israel, golpeó a Masoud por la espalda, sin ningún motivo aparente. Esto me hizo dar una rabia ni la triple hijueputa, por lo que llegué y le metí una patada con la que lo tumbé al suelo. Sin embargo, esto causó que los demás hombres se metieran en la pelea, haciendo un bonchen y el hijueputa. Para terminar la pelea, llegaron los mismos soldados de hace un momento, pero esta vez estaban armados con armas que disparaban dardos tranquilizantes. Nos dispararon a todos los involucrados en la pelea, cosa que incluye a las mujeres que intentaban separarnos.